Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. En 2024 el lema es de los clics al progreso, vías digitales de la juventud para el desarrollo sostenible. Corazín Noticias consultó a jóvenes tlaxcaltecas sobre el impacto de las tecnologías digitales en sus vidas. José Enrique Santiago Mora destacó la importancia de usar internet y nuevas tecnologías con responsabilidad. El papel ahora de la tecnología en nuestra era, en general, es algo determinante y de día a día, que debe tener mucha responsabilidad. La tecnología está ocupando diariamente un papel muy importante en lo laboral, en lo personal y en demás ámbitos y sectores. Es por eso que los jóvenes, que somos los precursores de esta tecnología, tenemos que dejar a las nuevas generaciones una responsabilidad y un control de cómo llevar la tecnología de manera responsable y de manera positiva. Carla Joana Santiago Mora, como madre joven, expresó su preocupación por el futuro de las nuevas generaciones y la necesidad de dejar un mundo mejor. En la salud creo que es un papel muy importante. Actualmente hay muchas enfermedades que se pueden detectar por medio de la tecnología, así como su tratamiento y sus avances. Creo que falta mucho porque llega aquí a nuestro país y a nuestro estado. Sin embargo, creo que hay que aprovecharlo y, pues, seguir adelante. En tanto, Osman Alan Lima Méndez ve la tecnología como una herramienta esencial para la innovación y el contacto global. Con el uso de la tecnología, pues, ya es un plus, ¿no? Es un brinco que nos da ya para que lo apliquemos tanto en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos, que hacer crecer un negocio ahorita con la innovación es más fácil, podemos llegar a más personas. Igual que incluso con la globalización, pues, poder hacerle llegar el producto de un lugar a otro sin ningún problema. Entonces, eso es como lo veo yo. El Día Internacional de la Juventud 2024 se celebra bajo el lema de los Clicks al Progreso Vías Digitales de la Juventud para el Desarrollo Sostenible, el cual resalta la importancia de aprovechar las tecnologías digitales no solo para el crecimiento personal y profesional, sino también para contribuir positivamente a un mundo cada vez más conectado, donde los jóvenes tienen la oportunidad de utilizar herramientas digitales para impulsar la innovación, promover la sostenibilidad y enfrentar desafíos globales. Para Corazit Noticias, Edith López.